Y arrancamos nomás con este informe de directores técnicos a raíz de lo que fue el alejamiento del Vasco Arroa Garrena del Jarjá de los Emiratos Árabes, equipo que en realidad lo alejó al Vasco del Cargo, no es que se fue el técnico. En medio de esta pandemia, en medio de esta crisis que estamos padeciendo con el coronavirus, también llamado COVID-19, en compensación, a modo de gesto y atención, el club le va a pagar un millón y medio de dólares al ex técnico Ceneice. Pero no es el único caso, no es el único, hay antecedentes. Por ejemplo, el primero que tenemos registro es allá por el 2006, hace 14 años atrás, con Quilmes, con el Cervecero, peleaba por no descender, peleaba por mantener la categoría y su plaza en la elite del fútbol argentino. Tal es así que había llamado al bambino Veira. Este famoso técnico, entrenador y personaje del mundo del fútbol iba a dirigir Quilmes. ¿Qué pasó? Te lo cuenta Sebastián Carle. Fue en el año 2006, cuando Quilmes contrató a Héctor Rodolfo Veira para arrancar la temporada 2006-2007, justo en plena preparación para el Mundial de Alemania, fue anunciado y presentado en la sede social de Quilmes en un multitudinario acto, en donde, por supuesto, dejó al bambino frases con su sello. De hecho, en esa presentación ni siquiera se había confirmado el preparador físico del bambino Veira. El bambino Veira viajó al Mundial de Alemania. La presentación fue un viernes, viajó el día lunes a Alemania y para participar de las transmisiones televisivas. De hecho, había un programa que estaba a la medianoche junto con Carlos Salvador Bilardo, que hacía el bambino Veira por Canal 9, donde, entre las cosas divertidas, había un león llamado Marulo. Le pegaban al león Marulo y demás. Cuento esto porque quedó muy en el mundo Quilmes en el bambino está con Marulo, precisamente con ese personaje que tenía que ver con el programa. Lo cierto es que en el transcurso del Mundial cuentan que fue convencido, o al menos fue alertado, entre otros, por el doctor Bilardo, donde le dijo, bambino, vos tenés que sacar muchos puntos para salvarte del descenso. ¿Estás seguro que vas a agarrar esto? Y el bambino Veira, mientras su cuerpo técnico ya estaba trabajando, el ayudante de campo era Esteban Pogani, y ya habían contratado al león Martínez como preparador físico, el bambino Veira renunció desde Alemania. A su conducción, sin siquiera hacer un solo entrenamiento. El reemplazante del bambino Veira fue Mario Gómez, que en el mismo momento que anunció su renuncia, el bambino desde Alemania, Meissner, que también estaba en Alemania, contrató a Mario Gómez. Obviamente, este hecho terminó como suelen terminar, este tipo de procesos con Quilmes, en esa temporada, perdiendo la categoría y descendiendo a la B nacional. Del siguiente caso que tenemos registro, es allá por el 2009, tres años después del episodio entre el bambino y el cervecero, con Lothar Matthaus, la figura alemán internacional del fútbol, y Racing, y la academia. La academia lo iba a contratar, los titulares ya lo lanzaban como técnico, estaba todo acordado. Los títulos, de hecho, decían, Racing ya tiene técnico, el alemán Lothar Matthaus. Pero, ¿qué pasó en el medio? Estaba arriba del micro Lothar Matthaus, para ir a Avellaneda y comenzar a dirigir a Racing. Pero, el representante del entrenador, del ex futbolista de la vieja gloria de los mundiales, dijo, no va a viajar. Un miércoles debía llegar el alemán, para comenzar los entrenamientos. Pero, ¿qué pasa? Las garantías de pago, allá por octubre, no eran las pretendidas, no eran las deseadas, y no convencían. La estrella quería que fuera líquida, y el club que no tenía arcas, que tiene, por ejemplo, tiempo después tuvo, o que puede llegar a tener hoy, había ofrecido cheques de AFA. Entonces, ¿qué pasa? Matthaus lo que dijo fue, Racing me tiene que pedir perdón a mí. Se lo dijo al diario Olé. Lo cierto es que el día después llegaría Claudio Vivas, y la historia solo quedó en la leyenda. Seguimos con más casos, y al año siguiente, se produjo otro en Mar del Plata, y una particularidad, con un club que tuvo dos veces episodios muy similares. El primero de ellos lo decíamos, en 2010, con Omar Labruna, aquella vieja figura integrante de la máquina de River Plate. Omar Labruna iba a dirigir al Docivi, cuando éste militaba la B Nacional. Pero, ¿qué pasó? ¿También se bajó? ¿Te lo cuenta César Justiniano? Labruna, Omar Labruna, se suma al caso de los técnicos que llegaron a un club y no pudieron hacerse cargo justamente de ese plantel, o a debutar. El caso de Omar Labruna fue en febrero del 2010, en este Aldo Civi, que estaba en un momento deportivo institucional muy malo. Era técnico Pablito Corti, un ídolo del club, que llevaba seis fechas sin poder ganar, perdiendo, de forma consecutiva. El partido siguiente era frente a Nueva Chicago y Aldo Civi tenía que salir de esa situación. Por ende, fue que en ese caso estaba el grupo Balastro que dejaría la institución y lo deja a Miguel Munuera en esa comisión directiva que estaba siendo vigilada de cerca por la gente y que recibía amenazas en forma constante. Fue así que cuando vino Omar Labruna, traído por un grupo empresarial, la idea era formar una especie de fideicomiso donde pudieran traer algunos jugadores importantes para armar algo importante, pero recién a partir de junio. En ese momento lo que había que pasar era una transición importante para sacar de ese pozo en el que estaba sumergido el equipo. Fue así que, bueno, ese día 23, él llegó el 22 por la noche, de un lunes por la noche y el día 23 fue Ernesto Peto Pericé, otro ídolo del club que lo presenta. Él estaba como director deportivo, lo presenta y, bueno, en esa conferencia de prensa es ahí donde manifiesta Omar Labruna todo lo que pretendía con un equipo y en una institución como la de Aldo Civi. Cosa que no se pudo lograr porque cuando se iba a firmar el contrato las amenazas llovían telefónicamente y los miembros de esa comisión directiva se fueron alejando uno a uno y eso provocó que justamente no hubiera quien con esas firmas pudieran avalar ese contrato de Omar Labruna que así como vino se fue y luego diría que no estaban dadas las condiciones para ser el técnico porque el club no estaba con la posibilidad de pagar lo que ellos por ahí pretendían y eso era lo que quería provocar en ese caso la gente seguramente con alguna llamada cosa que de un lado no se pudo constatar. El que va a hablar ahora es un integrante del plantel de ese entonces el defensor Sebastián Pena. Fue todo muy raro bueno la renuncia de Pablo primero después nos anuncian que va a venir Labruna viene está un entrenamiento con nosotros que hizo fútbol y al otro día me acuerdo que íbamos a entrenar a cadetes a la tarde y una hora una o dos horas antes para salir a entrenar me llamaron me llamó Darío Cajaravilla bueno diciéndome que que Darío que Labruna había no no iba no iba a firmar el contrato no iba a asumir estamos medio sorprendidos empezaron a caer llamados de compañeros míos y sabía algo el club en ese momento no 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 y de la cual nosotros estábamos en un momento complicado con el tema resultados, así que vivir eso no era lindo. Nosotros necesitábamos urgente un técnico, no podíamos estar a la espera de nada, y obviamente fue sorpresa porque Omar era una persona conocida, una trayectoria importante. Yo lo conocía, lo había tenido en River cuando era ayudante de Ramón Díaz, lo había tenido un año nada más. No, yo no, tu tema técnico, te puede gustar la idea del técnico, no te puede gustar la idea del técnico, pero jamás, para mí, que venga un técnico, te genera un montón de cosas, pero de si está mal o bien, no. Bueno, nada, lo dirigí a la dirigencia y se terminó. Decíamos, Aldo Sibi tuvo dos casos similares, uno fue la Bruna, lo acabamos de escuchar en la voz de César Justiñano. Vamos a la voz de otro colega y de un protagonista para este segundo caso, también con Aldo Sibi. Se trata de Mostaza Merlo, Reinaldo Merlo, sí, aquel que fue campeón con Racing en el 2001. ¿Qué pasó en Martel Plata y ahora qué pasó? ¿Te lo cuenta el colega Jorge Moreira? Septiembre del 2013, ya a finales de ese mes, donde Aldo Sibi realmente no andaba bien. Había muchas expectativas con el equipo, con los jugadores que había traído el novato Sebastián Pascual Avioncito Rambert. Sin embargo, los resultados no se daban y el presidente de la institución, José Américo Moscusa, dio vuelta la historia. Pegó un golpe de timón y trajo a un archiconocido del fútbol vernáculo y también internacional. Estábamos hablando de paso a paso del señor Reinaldo Carlos Merlo, el Mostaza, que le decían así porque siempre cuando era chiquito se iba con su padre al café y como le decían al padre, Pancho. Entonces siempre venía Pancho con Mostaza y por eso le dejaron ese mote inmortal. Llegó una tarde bastante fría al predio con conferencia de prensa, todas las pompas para un técnico ganador con el equipo de la academia. Entonces hasta un monumento le hicieron. A la Cámara del Plata todo era éxtasis, todo era entusiasmo para la gente de Aldo Sibi porque se venía una persona muy avesada como entrenador. Conferencia de prensa, se habló con él a solas, después salimos en vivo y se notaba que no conocía al plantel. Más allá de que había sido director técnico de la divisional, de Douglas Hyde, de Pergamino, con muy buenos resultados, no sabía cuál era el plantel y no había leído la carpeta que había dejado en su momento Pascualito Rambert. Bueno, a todo esto, en la primera práctica se confunden los nombres, los apellidos. A Campodónico le dijo Campañolo o Miglionico. A Secafien también le cambió el nombre. A los otros le decía, bueno, vos cómo te llamás, no sabía dónde estaba parado. Todo hacía suponer que iba a debutar en el fin de semana. Se jugaba contra Atlético en Tucumán, pero hubo un giro rápido e inesperado. ¿Qué sucedió? El señor Merlo adujo que su hermana estaba muy enferma y que necesitaba ir a Buenos Aires, que no se podía quedar en Mar del Plata y solamente estuvo en dos prácticas dirigiendo Aldo Sibi. Ni siquiera pudo debutar, decíamos. Se fue a Buenos Aires y desde ahí comenzó a pergeniar su llegada nuevamente a Racing de Avellaneda. No cayó muy bien esto en la dirigencia de Aldo Sibi. Hubo cruces entre un lado y el otro porque no podía dirigir a Racing porque ya tenía contrato, tenía vínculo con la entidad marplatense. Pero todo se solucionó cuando el advenimiento de Darío Franco, es decir, de la vereda opuesta, de Merlo, antagónicos, ellos en cuanto a la idea futbolística, puso paños fríos porque después se hizo una muy buena campaña. Ese fue el momento ridículo, risible de Merlo, dejando muy mal parado su apellido, su mote y sobre todo su estadía corta en Mar del Plata. Los casos no tuvieron descanso y el último, el cual tenemos registro, es aquel, el loco Bielsa, ¿sí? De Marcelo Bielsa con la Lazio, ya en el tinte internacional. Aquel equipo italiano, el equipo celestial, el equipo Lazial, como le dicen en 2016. ¿Qué pasó en 2016 entre Bielsa y la Lazio? Y a continuación, las palabras que él mismo envió al club. Autoridades de SS Lazio, presidente Claudio Lotito, secretario general Armando Calveri y director deportivo Iglitare. Rosario, 7 de julio de 2016. Me dirijo a ustedes para comunicarles que he decidido renunciar al cargo de director técnico de esa institución. La misma determinación han tomado mis colaboradores, Pablo Quiroga, Diego Reyes, Gabriel Macaya y Rodolfo Diego Flores. Tomamos esta decisión porque después de cuatro semanas de trabajo en común con ustedes, no pudimos lograr ninguna de las siete incorporaciones previstas en el programa de trabajo expresamente aprobado por el presidente, señor Claudio Lotito. Teniendo en cuenta que también se consideró la salida de 18 jugadores que actuaron en la temporada anterior, la llegada de los refuerzos resultaba necesaria de acuerdo a los plazos programados. Estaba acordado como condición indispensable para la ejecución del programa de trabajo la contratación de al menos cuatro futbolistas antes del día 5 de julio, con el objetivo de que pudieran participar del trabajo de pretemporada. Para la fecha establecida no se había logrado ninguna incorporación. No obstante esta situación, el club hizo público el contrato que nos unía aún sabiendo que este no era viable si no llegaban los refuerzos. Hasta el día de hoy, la situación es la misma y las perspectivas inciertas. Considerando que en tres días más comenzará el retiro en Auronzo, no es posible dilatar más aún esta decisión. Como oportunamente les manifesté por mi estilo de trabajo, necesitaba contar con los futbolistas en tiempo y forma para poder entrenarlos. Es importante que aclare que no manejo ninguna otra opción laboral alternativa. Enviaremos en breve la documentación legal que certifique las renuncias. Entiendo que ustedes informarán esta decisión a los medios. Solo si es necesario, brindaré algún tipo de declaración pública y lo firma, por supuesto, Marcelo Bienza. ¡Gracias por escuchar! ¡Gracias! Gracias por ver el video.